Todas las acusaciones con ningún sustento que está lanzando la Secretaría de la Contraloría en contra del Auditor Superior del Estado Miguel Ángel Aguirre es una persecución. Así lo señala el propio Miguel Ángel Aguirre. Y da la razón. Quieren impedir que la Auditoría Superior del Estado de Michoacán haga su trabajo y revise cómo se aplicó el dinero por parte del gobierno del Estado en el año 2022. Aquí lo explica. En primer lugar, dejar claro que es una persecución hacia mi persona porque se quiere el cargo. Y están afectando no nada más a mi persona, a todo mi alrededor. Vamos a esto. ¿Por qué es la salida? ¿Por qué? Y en primer lugar, ¿por qué impides una fiscalización al 2022? ¿Por qué soy tan incisivo en la fiscalización? Porque es lo único que estoy realizando. Que hay muchas preguntas que debemos realizar e invasión de esferas. ¿Por qué invasión de esferas? Ahora resulta que la Contraloría sale, puede auditar municipios, la Contraloría puede decir yo inicio procedimientos, la Contraloría puede decir hay daños, o sea, desprestigia, crucifica. Miguel Ángel Aguirre ha tenido que solicitar por escrito los elementos que por ley el gobierno del Estado de Michoacán está obligado a entregar a este órgano para llevar a cabo la auditoría. La Administración Estatal no le está entregando la información, usted sabe. Bueno, esa maña, pues ya la conocemos desde arriba, ¿no? Desde el presidente de la República, que todos los órganos de transparencia los quiere desaparecer. Que cualquier ciudadano que pregunte cómo se están gastando el dinero ya es un enemigo. O sea, así lo hacen. Y lo quieren replicar aquí en Michoacán y quieren impedir que la Auditoría Superior realice su trabajo. Y quieren quitar al auditor para poner a un sirimique a modo que les permita seguir haciendo lo que les venga en gana. Esto lo explica Miguel Ángel Aguirre. ¿Por qué no me han dado los elementos para auditar? ¿Por qué yo tuve que mandar un oficio donde estoy diciendo si no me lo entregas, ya ahora sí inicio el procedimiento porque es impedir la Auditoría del Ejercicio Fiscal 2022? ¿Se lo están persiguiendo por esa Auditoría del Ejercicio Fiscal 2022? ¿No es cierto eso? ¿Que tienen las puertas abiertas? Ahí está el oficio, fue entregado el día de hoy y con mucho gusto se lo están llegando. ¿Se lo siente que se lo están persiguiendo por esta Auditoría del Ejercicio Fiscal 2022? Aunque digan que tengo las puertas abiertas, ¿por qué mando un documento legal? Apercibiendo.